Continúa el lanzamiento de misiles entre Israel y Palestina. Los católicos de la región no han sido atacados directamente, pero viven con tensión y frustración. En Gaza, la Escuela de las Religiosas del Rosario fue indirectamente golpeada porque alrededor de su iglesia hay varios túneles de Jamás. Parte de la comunidad se ha trasladado a vivir dentro de la escuela porque están más seguros. Les da miedo estar en sus casas. El patriarcal latino de Jerusalén está llamando a la calma a todas las partes. Pide al mundo que no olvide la situación de Tierra Santa y que rece por la paz y la justicia. Una situación de extrema gravedad todavía mayor por los enfrentamientos en Jerusalén. Este rencor que ha estallado llevaba latente desde hace tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Creo que tenemos que superar la ilusión de que un encuentro interreligioso de paz traiga ejemplos de convivencia. Tenemos que trabajar más en el territorio, escuelas, medios de comunicación, lugares de culto y estar atentos al lenguaje que usamos, porque un lenguaje violento lleva a la violencia. Pierre Batista Pizzaballa pide a los católicos mayor sensibilidad con Jerusalén, donde están las raíces de la fe. Teme que la situación empeore todavía más en las próximas horas y espera que las llamadas del Papa al diálogo sean escuchadas y que sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias!